La última batalla del Starter Set de Age of Sigmar Se titula Tañino de difundos Básicamente es como la anterior partida, como la que hemos jugado justo antes, Lluvia de Muerte Con toda la mesa, con todas las tropas desplegadas La única diferencia es que en esta partida podemos, si tenemos, añadir miniaturas adicionales y disponemos de ellas No es solo para jugar con esto, si tenemos más, si compramos más Y la condición de victoria es la que cambia En lugar de ser la de matarnos a todos, porque la otra se ha hecho muy larga por eso, por no hacerlo a turnos Esta, la condición de victoria es matar al general enemigo Automáticamente se gana, si se mueve al general enemigo, por victoria menor Si el que le hace la última herida al general enemigo es el otro general, se gana por victoria mayor En este caso es obligatorio que sea el general enemigo del caos, Corgo Skull Y el general del caos, Corgo Skull Y el general de los Stormcasts, Bandus Hammerhan ¿Vale? Vale Así que bueno, vamos a comenzar y primer turno Ha ganado la iniciativa las tropas del caos, así que comiencen Así que bueno, vamos a empezar a mover Este tío, obviamente no voy a azotar a mis héroes ¿Por? No Azotar los valores, o sea, eso sí, claro Hablale, si te contesta Vamos a ver los corren Corren uno, más uno, dos, más el azote, cinco Más seis, once Menos mal que les haya azotado Pues sí que es el largo látigo que llega hasta el último No, es que azota los primeros Y luego se cojones Dice, ¡Corred más! Y nosotros que corramos más Voy a hacer Como este turno yo no voy a cargar Voy a hacer que este turno, estos no siguen a cobardamiento Con la habilidad de este, ¿vale? Eso lo tienen todos los hangales Simplemente para decir esto Y este todavía no va a plantar el estándar Así que corro con todos los demás Corro Joder, uno y seis, siete Cinco y cuatro, nueve No, cinco Este creo que mueve el cuarto Es el mueve cinco, yo creo Sí, yo creo que también Ah, mueve el pequeñito El del porta, ¿no? Sí, da igual, he sacado cinco con los dos Da igual, se lo tengo ya aquí ya Mueve cinco y el porta mueve cuatro, sí Pues este siete, este nueve y este diez Estos corren Cinco y cinco, diez Y el bicho corre Siete Puestos diez pa'lante Y el bicho siete Ahí, más o menos Pues hola Mi turno Fase de héroe Me como una mierda La fase de héroe Vale Eso, ¿utiliza su habilidad o no? De que no haya... Sí, hombre De que sea lo mismo que la tuya Sí, utiliza habilidad No, que la suya genérica no Este solo puede seleccionar una unidad Ah, este todas a veinticuatro Eso es todas Es mucho mejor La diferencia es que este luego puede utilizar una de las dos habilidades O la genérica Que es la de una unidad no cheque a cobardamiento Esa es una habilidad genérica que tienen todos los generales O la habilidad propia Que es lo de que sus tropas tienen bonos al cargar Y demás Por cierto, se me ha olvidado usar la regla del batallón La de... Cargar más cuando se mueven unidades Y más un ataque Que eso... Pero bueno ¿Puedes cargar? Sí, es que no lo quiero Ah, bueno, es verdad Pero sí Pero es que tú me vas a atacar con tres tíos Y yo con uno Eres muy sucio ¿Sucio? ¡Sucio! Si fuera sucio Habría... Habría azotado a mis héroes ¿Verdad? ¿Te imaginas? ¿Os imagináis este con la regla que tiende a azotar a las tropas? ¡Venga, corvos! ¡Corre! ¡Ah! Eso me ha jolado eso Vamos Es que cualquier cosa con látigo Si es una tía, pues es como Sado Si es un tío, es muy gay Es así Estas en las hermanas de batalla Sado, masoquismo ¿Qué son? No, son monjas recatadas Que van medio en pelotas y con látigos Como las de mi pueblo Yo creo que los de Warsaw tienen un problema con las monjas Tienen un problema Porque las hermanas y gmailitas de Mordheim son lo mismo Son monjas recatadas Eso sí que van Algunas ligeritas de ropa y con látigos Bien ¿Cómo se llama esto que se ata la pierna que te aprieta? El cilicio El cilicio Estás con un poquito de cilicio y cinturón de castidad Lo que se aprieta a pierna que se hace heridas Eso Que la llave solo la tiene el emperador O sigmar O sigmar Vale Disparos Disparos Te disparo Mombando Spoyahan Aquí No se ha fallado, ¿sabes? Porque esto tiene que ser un duro épico Esto no lo puedes bajar No, pero yo te voy a ir quitando cosas Te voy a ir quitando heridas Para matarte de una A corvos A los dos A corvos es el morao Y a corta es el blanco Venga Pues el blanco Un de tres heridas mortales Mortales Tres heridas mortales Es muy bestia el bicho El dragóncito Sí Le quedan dos heridas a los secretos Sí, los secretos Y te voy a atacar a Cesar con estos, ¿vale? Igual Vale Disparo Son 4x4s que repiten los unos para golpear Joño Solo falla uno Y en a 4, solo tienes que fallar 4 o 5 Pues no, falla uno Pues no, falla cuatro Cuatro salvaciones Cuatro salvaciones de tres No tienen Pues una herida que te ha rascado ¡Has rascado! Pues ha cajado una herida No está mal Tiene cinco heridas No, tiene seis heridas Me quedan cinco Venga, cargas Venga Esos están muy lejos, ¿eh? Ya, no llegan Estos están a nueve y medio O sea, que tienes que sacar nueve Eso para eso es eso Se van a redimir por su error ¡Vamos, chavales! ¡Creben vosotros! Un uno y un cinco Es que no Tienes que correr Es que esos no Han cargado cinco Pues tú piensa que la media de carga de esos es cinco Pero esto es como van a correr Corriendo Eso no pueden correr Pero si no, se van a quedar ahí hasta el día del puño Otro nueve y otro nueve Vale, que estamos ahí más Liberators Venga, nueve A tu boca Siete Venga, nueve Ocho Te puede la avaricia, ¿eh? Te puede la avaricia O sea, el decir Venga, voy a cargar La carga de Braveheart El ansia viva, tío Ansia viva Estamos arriba, ¿eh? Venga, ya Sí, nueve Ahora sí Venga, hombre Lucha épica Ya está Mira, ya podemos acabar aquí Esto se va a resolver muy rápido Más un de tres ataques Venga De Bandus Hammerhoff Más uno Más un ataque ¿Cómo se llama, tío? De D-Hasselhoff Hammerham Para el martillo Bandus D-Hasselhoff Bandus D-Hasselhoff Tres dos es Por favor Bien, así me gusta Pues falla Todo en menos una Salvate Salvación Tiene Ren de menos uno, ¿no? Sí Pues... Dos a cuatro Venga, falla Y para un de tres sería Estaba tres Cuatro Falla Con la garrada La martija asquerosa De mierda A tres es Sácame un seis Para ahí Las dos Seis a tres es Este es tres Este es tres Vamos, un seis Un seis Un tres Y... Dani vuelve Aquí está Sí Un seis para impactar El primero está El seis Es uno, ¿eh? Ha saco un seis para impactar Toma Y el tres ¡Toma! 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 Un momento una herida más Una herida más Y le quedan cuatro O sea, que se puede morir ¡Epic! ¡Epic! ¡Vamos! ¡Me voy a redimir! ¡Aaah! ¡Le queda una herida! ¡Señor! ¡Le queda una herida! ¡Me voy a rendir la realidad ahora! ¡Kandir! ¡Kandir! ¡Kandiriano! ¡Me voy a rendir la realidad! Tres ataques con el archa ¡Yende! 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 ¡Aaah! ¡Esta es la clave! ¡Vamos! ¡Pues herido! Un menos uno A cuatro ¡Vamos! ¡A cuatro salvo a tres! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya no me llendes na! ¡Pues ala! ¡Cuatro del bicho! Es que es un 3-4 El bicho va con todo El bicho hace todo El bicho es que es la leche Pues tres heridas O sea, este le hace ¿Tiene red? Una herida y el bicho tres No No tiene red Salvas a tres Pues salvo ¡Pues salvo! ¡Vamos! ¡Que tuviera red! ¡Vamos! ¡Habre y ho! ¡Me toca! ¡Maru no se asesgo! ¿Me toca? Sí, sí Pásame el metrillo, por favor Pásame la botella Bueno, esto se va a jugar ya Esto es que no quiero ni mover ¿Para qué vamos a mover? ¿Para qué? O sea, aquí mismo todo Se va a hacer un corro así Pero con adorno ¡Con! 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 ¡Hala ahí, hostias! ¡Carga ahí con todo! ¡Para que haya combates! Que ya Que se vea ¡Que se vea la marranada! ¡Venga! Eh... Le saco un latigazo a estos ¡Para que miren! Entonces mueven seis Hacemos de verdad Hacemos aquí un... Un gorrito para mirar Muy bien Sería de banda, chavales Sí, da igual Esta es nuestra zona de tráfico Bueno, hacer el chorra Esto es nuestro planeta de fuego Bueno, este hace el latigazo Este A todas las unidades cercanas Más un ataque Que no lo has hecho con él tampoco antes Y este Lo de Lo de El cargar con tres dados Ah, cierto Y este lo de cargar con tres dados Ya sepáis que la partida que jugué yo de iniciación Este Con el lagarto Me mató a este en el primer turno O sea, no hubo manera Me lo mató ¡Bum, bam! ¡Zas! Un de seis Seis Sí, salvación No, el fallo de salvación, claro Ah, bueno Estos mueven cinco o cuatro Mueven cinco Cinco, cinco, cinco No, creo que cuatro Cinco Los que mueven cuatro Sube el liderato Los blue guardios Bueno, vamos a dejar sitio al bicho Porque tal vez me interesa ¿Mueven? Cinco, efectivamente No, mueven Ah, cinco, sí Vale Ahí nosotros Movimiento No tengo magia Disparo, llegas Disparo Dispara ahí Que esto es un tres, cuatro Quiero recordar Coño Seis, cinco, cinco Qué mal Pues sí Pues Nada, una heridita Una heridita Entiendo que ibas a estos, ¿no? Sí A lo que llegas Sí, a lo que llevo Cargas Cargas Pimpala Pues ahí Eso, o sea, la más cerca A la que está aquí Porque está más cerca del tótem Todos van a cargar a esta Pues carga quince pulgadas ¿Qué te parece? Me parece mucho Ah Pues los voy moviendo Me parece innecesario ¿Lo rodeo? ¿O quieres que lo haga uno a uno? Haz lo que quieras Diez Sí O pues mil Levanta Donde quieran Pondos ya Bueno, ya Rodéalos No me pongas dos iguales Mira, dos iguales, dos iguales Es que me gusta Ah, sí Entonces sí, entonces tú El ataque de los bárbaros clones ¿Por qué lo haces? Oh, es que me gusta Y esto es una dotería Esto es un poner figuras y retrasar lo inevitable Es que te foca Ya que tenemos retrasada la mente Pues retrasamos la mente Este carga tres dados Elige los dos mayores Pum Este igual Estándarte Elige los dos mayores Pum Pim, pan, toma la casitos Este igual Uy Le dije, uy Pues no sé yo Cinco Bueno, es que esté muy cerca Sí, joder, cinco Sí, al martillo Que viene algo Buenos días Martillacor Y estos 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 Ahora Sí, porque si no lo van a cargar Ven a mí No Voy a ser un perro Venga, los retributos 3-1 3-1 Mi señor What? Los retributos no quieren entrar en combate Tienen la maldición Tienen la maldición La maldición del Dertramonger Ala Qué inútiles, tío Se ve inútiles hasta para recibir cargas Por cierto Este en el La anticarga Como la batalla anterior El K.O.S. ha ganado El K.O.S. ha ganado El K.O.S. lo que va a hacer Es doparse Lo que tiene Sí, se ha dopado Ha tirado Ha sacado la tabla de triunfo en 3 Que es que puedo repetir todas las tiras Para golpear fallidas de una unidad de tu ejército En una fase de combate Entonces Como ya vamos a llegar al combate Vamos a dárselo al propio K.O.S. Para que tenga 4 ataques Por el estandarte Que repiten para golpear Con el ancha 3-1 Qué inicio Repito para golpear Qué sucio Y ahora para herir Pues Gero con 3 Qué sucio Cuántas heridas te quedan a Hammerblow Todas 8 tiene Ah no, tenía 8 antes Antes muere el Un montón Hammerhoff Eh... A 3 es, no A 4 Que me llendes la realidad Joder, macho Toma realidad Te toca No me vas a mentir nada Eh, no, me he pegado en el perro Ah, pues da igual ya No, hombre, y si se te mata Qué mal Te puedes salvar todo, eh Bueno, el perro es un 3-4 Parcha con todo Y L con 2 Bandus Salva Esto es infumable, señores Vale, bueno Muchas salvaciones Esto es imposible Bandus A 3 el 2 es Un 2 Pues... Dos salvaciones Dos salvaciones Uno No vale Haz un tal a 3, ¿no? Sí, pero da igual le quedó una herida ¡Uuuuuh! Ya está, muerto ¡Victoria! Victoria mayor Para... Los ostores Se finí Y así se acaba una guerra Sí, esto es... Esta era una tontería Era... En el fondo era el duelo épico Entre estos dos Lo que pasa es que ponen Pon más figuras A ver, lo hemos jugado Compra más cajas Pon más figuras y ponlos aquí Y esta partida la hemos jugado rápido Para... Porque acabar pronto Porque si no se nos hace muy tarde